Después de ver estos estrenos usted todavía está a tiempo para disfrutar en una sala de cine de Caribbean Cinema. Tú sabes qué, Belina, que me gusta el movimiento, los repuestos, los muchachos con los limpia botas, bien, bien. Me gusta la gente trabajadora como nuestra siguiente invitada. Esta es una mujer muy seria. Sí, sí, claro, claro, es seria. Y es trabajadora. Claro. Pero me dicen que ella tiene como unos chistes internos. No sé, puede ser. Una chica que, bueno, se prepara para su noticiero. Una chica estudiada, pero un ser humano común y corriente. Vamos a conocer entonces a Susy Carvalho. Susy Carvalho. De Antena 7. Amigos de una vía, estoy aquí con una invitada muy especial, muy estelar de nuestro canal y de nuestro noticiero, Susy Carvalho. ¿Cómo tú estás? Yo estoy muy bien. Toda esa presentación silla. Me encantó. Yo debería venir semanal aquí. Susy, cuéntame, porque tú eres como un rostro joven, chévere, pero tú tienes una trayectoria interesante. Háblale un poco a la gente de dónde viene Susy Carvalho. Ay, Dios santo. No voy a hablar de años, ¿eh? Bueno, ok. Empecé muy joven, muy, muy joven en Radio Educativa Dominicana en un proyecto experimental para estudiantes de secundaria. Tuve la suerte de que, aún estando en tercero y siendo un proyecto dirigido a muchachos de cuarto de bachillerato, me eligieran para el mismo y hacíamos entrevistas y por ahí empezamos a formarnos. Y después paso a Radio Televisión Dominicana con un empleo formal, la primera emisora para mujeres del país, Dominicana FM, dirigida por Mariana de la Mota. Y ahí estuve, bueno, en Radio Televisión Dominicana trabajé 17 años ininterrumpidos en diferentes lugares. Estuve también en CDN Radio y Televisión, haciendo la voz en off de CDN2. Estuve en proyectos independientes, en canales pequeños de UHF y BHF, cargando cables, revisando guiones, haciendo cursos, etcétera, 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 etcétera. Hemos guayado la yuca, entonces. Hemos guayado la yuca porque tú sabes que somos dominicanos y vivimos del pluriempleo, no solo de verse bonito vive el hombre. Normal, normal. ¿Y cómo tú caes en AN7 y la emisión estelar? Mira, me llama una persona que estaba a cargo del proyecto en ese momento y me dice que la persona que está junto a Mariana en ese momento renunció y que necesitan, están apostando entonces a la figura de una mujer que sea como que físicamente lo opuesto a Mariana, que sea una mujer morena, preferiblemente con el pelo corto. Yo dije, ah, pero soy yo. Y entonces de fresca, como toda dominicana, fui y dije, eme aquí. Me entrevistaron y como una semana después empecé a trabajar en la emisión estelar. Bien, bien, me gusta. ¿Y tú eres tan formalita, tan qué sé yo? No, 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 jamás formal. Si tú miras mis redes sociales, a mí me encanta enlodarme, yo monto bicicleta en montaña, me encanta correr, me encantan los deportes al aire libre y para nada. O sea, para mí el castigo de todo este trabajo que amo, que adoro, es peinarme y maquillarme. Normal. Ese es mi castigo diario, tú sabes, pero chévere, uno lo hace porque es parte del uniforme. Bien, bien, bien. Pero no, nada formal, nada. Ok. Si tuvieras que buscar a alguien a quien entrevistar, o sea, a alguien quizás del pasado, ¿quién te interesaría entrevistar? A Sor Juana Inés. Sor Juana Inés, hablando un poco de ella. Entonces, a Sor Juana Inés, porque fue una mujer que en un tiempo delicado, en donde las mujeres no tenían esa valía ni tenían el poder para hablar, se atrevió a escribir poesía y criticar a los hombres porque acusaban a las mujeres de las cosas malas. Entonces, cuando tú tomas un momento histórico complicado, comprometedor, incluso para ti como mujer, siendo una persona religiosa y usas la pluma de una manera tan elegante para decir las cosas y hacerla llegar a otra gente, yo creo que tú eres digno de ser entrevistado. Bien, bien, bien. Tengo entendido que estudiaste la redacción de guiones para televisión y todo eso. Háblame de la calidad de los guiones y de la televisión dominicana. Mira, muy buena tu pregunta, que es la primera respuesta que yo critico. Yo entiendo que muchas veces nos vamos a evaluar guiones cuando no hay calidad para la realización. Entonces, tú tienes un guión no realizable y al final el producto es lo que pudiste hacer. Sin embargo, sé de muchas personas que cada día se están preparando. Sé de muchas personas preparadas que están dando el 100 por el 100. O sea, tú lo ves que se lanzan y escriben y tienen ideas y salen a la calle a grabar y editan y duran horas editando. Y eso es incomparable. Eso es incomparable. Sobre todo en un país en donde tú sabes que la televisión es súper cara, que todo se te pone difícil, que el patrocinador no te paga y de repente tú tienes un guión, ¿verdad? De este tamaño. Y tú dices, wow, me la voy a comer. Y el realizador te dice, papá, bájale 10. ¿Y la nómina para cuándo? Exacto. Mira, ese guión está perfecto, pero vamos a dejárselo a la gente de Hollywood, vamos a dejárselo a la gente del Oscar para que ejecute. Mientras tanto, nosotros necesitamos que tú le bajes 10 o vamos a hacer lo que podamos y en edición se arregla. Entonces, es como muy, como digo yo, una palabra muy mía, muy canijo evaluar un guión de esa forma. Bueno, y en el caso de si tendrías la oportunidad y los recursos de crear un programa para ti, ¿cuál sería la temática? ¿Cuál sería el estilo? ¿De televisión o de radio? Como tú quieras. Temática, básicamente, reportajes culturales. Culturales, pero no de actividades sociales, porque suele confundirse la cultura con las actividades sociales, básicamente, o con algún evento artístico. sino cultural desde el punto de vista de lo que ocurre en los barrios, de esos movimientos de muchachos que bailan hip hop, por decirte algo, y contraponerlo con una gente, con un grupo de pri pri, de gaga. ¿Qué es lo que pasa con nuestra cultura desde lo afro hasta que llegamos a la evolución ahora de la música? Por ejemplo, es como el estilo del contraste de lo que pasa desde lo que no se ve hasta lo que estamos viendo. Por ahí me iría yo. Ok. ¿Pero tú lo vas a patrocinar? Nunca tanto. Estamos buscando apoyo por una vida todavía. ¿Qué no has hecho que todavía sueñas con hacer? Televisión producida. O sea, que lo que se hace aquí no se produce. No, no, no. Lo que pasa es que yo he trabajado televisión, pero a nivel informativo. Y eso es otro tipo de producción. Tú sabes que uno se codea con el diarismo, hay muchas cosas que todo es producido. Pero me refiero a un programa como el que te acabo de describir, por ejemplo, en donde tú esbozas un guión, te lanzas a la calle, que tienen un pie de 25 horas que ver y que editar. Y entonces haces una realización completa, así como sudado. Y ese es el hijo de esto. Algo así. Como veo que te gusta como lo trabajado, lo complejo. Te vamos a poner una pruebecita. Y voy a hablar con los muchachos ya en AN7. A ver si te mandan para el de la mañana, para el noti. Yo lo he hecho. Lo has hecho para que te tengas que producir y leer y todo tan tempranito. Ven, acompáñame. ¿Considerado el padre de la Radio Dominicana? Bueno, es que hay muchos. ¿Uno? El real padre. El real padre. Yo diría que Don Teo Vera. ¿Y Petán para dónde lo dejó? No, porque Petán era muy comercial. ¿La madre y la madre para ti quién es? Mayita. María Cristina. ¿Cómo se llama el ministro de turismo actual? No es Francisco Javier ya. ¿Una influencia en la comunicación para ti? Mi mamá, Clara Inés. ¿Quién? Clara Inés Caraballo. ¿Quién es Clara Inés Caraballo? Expresidenta del Círculo de Locutora y madre mía. Exacto. Hay que darle su payola a la madre. ¿Quién ganó la presidencia en 1996? Leonel. ¿Y cuántos periodos ha gobernado? Tres. ¿Tu programa de radio favorito? Camino al Sol, Reinaldo Infante. ¿Tu libro favorito? Genealogía de la Moral, Nietzsche. ¿Y con qué sueñas para República Dominicana? Un país sin corrupción. Bueno, seguimos con una vía. No, no, no. Vamos a ver. ¡Vale! 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 Yo tengo mi agüita de coco, normal, porque hace bastante calor. ¿Tú no me vas a cantar una canción, Vique? Yo la canté. Ah, en la cámara. Cántala aquí, ven. Ven. Yo la canté la canción. Cántala, ven. Yo la canto. Yo cántala. Pero mira, está la cámara ahí. No va a cantar para que te conozca todo el mundo. Ven. Aquí, mira. Mira mi micrófono aquí. Esa es un chimpaca. Cántala. La cunita, la cunita, ella está, ella está, ella está. Ella está durmiendo, ella está durmiendo y se va, y se va. ¿Cómo tú te llamas? Max. Max. Vamos, un besito, Max. Gracias.